Música Bueno señores, pues aquí el Orizatmos imprimiendo sobre una impresora Amstrap de MP3 Pongamos esto aquí Aquí hay un listado en BASY de un juego Como podemos ver es un listado bastante largo Música Rompemos la secuencia del listado y con la orden LLIST Mandamos en ese listado la impresora Montamos la tapa para ver como imprime Música Y mandamos el listado de impresora con ruptura Música 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 vamos a sacar el papel y vamos a forcir vamos a usar lo que es que está el papel y aquí tenemos parte del listado ya impreso bueno, señores, pues esto es todo ya habéis visto a un orizadnos imprimiendo en un impresor de agujas una maravilla de la técnica, oiga venga, hasta luego y aquí tenemos